Pues estoy con una reina de las alfombras rojas, una reina Isabel la Católica Michelle Giner, guapísima, de blanco, esta tendencia que estamos viendo en Pasarela. ¿Qué tal estás viviendo esta noche? Pues muy bien, la verdad es que muy bien, con ganas ya de entrar y de saludar al resto de compañeros. Llevas un vestido de Dior, alta costura, moda francesa, has querido apostar fuerte. Sí, eso, Dior. Pues disfruta de esta noche. Muchas gracias. Pues al fondo estamos viendo a Nieves Álvarez, compañera. Nieves, a ver si se acerca y nos enseña este pedazo de vestido de alta costura, de Estefan Roland. Nieves, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Impresionante vestidazo de Estefan Roland, de alta costura. Vienes de París, de presentar la colección con él. Vengo de presentar la colección y es verdad que Estefan cuando diseñas vestidos ya los hace pensando en mí y pensando en ocasiones. Y este me dijo, este te lo he hecho para los Goya. Y dije, bueno, pues ya infalible, ya soy toda tuya. Mañana en las listas de la elegancia vas a estar siempre arriba. Hay mujeres elegantísimas. Te pones el listón muy alto. ¿Tú quieres que año superarte más o no es bastante importante? Y hay mujeres que admiro enormemente por su elegancia, aparte de por su profesión y su talento, como Ana Belén, que va maravillosa. Y hay muchísimas, bueno, mujeres guapísimas he visto allí en la sala. Llevas años viniendo desde que presentas Flashmodal, es una habitual igual. Las modelos siempre van al Festival de Cine de Cannes, a los Oscars. Es muy normal que estés aquí, sobre todo trabajando en Televisión Española, claro. Hay que saber que moda y cine van de la mano, van unidas. Y bueno, en otros países, el Festival de Cannes, pues hay muchísimas modelos. ¿Y por qué no? Pero yo siempre digo que eso, que moda y cine van siempre unidos. Así que qué mejor escaparate que este, ¿no? Mejor escaparate. Muchísimas gracias, Nieves. Que disfrutes de la noche. Gracias. Chao. Una de las mujeres más elegantes, ya sabéis. Aquí, no sé, la estáis viendo. Ahí estamos viendo ahora mismo a Michelle Gener, que otra vez también de blanco. Menudo triunfo el del color blanco. Os tenemos que decir que la alfombra roja se puede disfrutar de muchas maneras y la gala de los Goya también.